Lomalian Beach, honey, G-Walk Yo estoy en la mía, si no es Lamba, pues es G-Walk En la G-Walk, un flow voloso y doble A La Mercedes, Tim Tiam, a mí, todo a chingar Saco el Demon a pasear, Riu, Trap Star Siempre con la Glock, Gleazy Gang, baby, soy Glock Star